No sé, yo estoy preguntando, ¿está seguro? Tégalo por seguro que lo votan. ¿Está seguro? Tégalo por seguro. Así no sea en el lugar de trabajo. En la gran mayoría, lo votan. Sería lo normal. El fútbol es muy laxo en eso. No, es que no conozco. Digamos que la empresa... ¿Está seguro? Digo, jurídicamente, ¿podríamos consultarlo? Si usted está incumpliendo... De pronto algún abogado que nos esté en el canal de YouTube, en algún lado Balagueras. Porque es que jurídicamente también hay ciertas condiciones en cada empresa, ¿no? No, no, no sé, por eso, porque es que usted no está en su lugar de trabajo, por ejemplo. Claro. Pero no lo sé. Sí, pero a una empresa, en un caso de esos, no le interesa despedirlo sin justa causa y pagarle la indemnización. O sea, yo prefiero, pienso como empresa, yo prefiero pagarle la indemnización, ¿sí? Ah, sí, yo también. Por despido sin justa causa, pero me quito el problema. Yo también, yo haría lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo haría exactamente lo que hizo. No, yo pregunto desde... que no lo sé, por eso si algún abogado laboralista nos puede ayudar. ¿A dónde se trasladaba Morelos esa mañana? Al entrenamiento del club. Se trasladaba al entrenamiento. Ahí está. Pero no estaba en su lugar de trabajo. Pero se trasladaba al entrenamiento. O sea, iba a trabajar en esas condiciones, ¿me explico? No, es que entiendo lo que uno cree que es, pero quisiera saber. Claro, jurídicamente hablando, ¿quién nos puede dar una pista? Usted no tiene abogados cerca, ¿sí? ¿Tiene abogados cerca? No, pues está en el médico. Pues sáquela del médico. El doctor Bernate no nos estará. Sáquela del médico, el doctor Bernate, ¿alguien que nos ayude? Entonces, ya entró el médico, los médicos se pasan a esperar, ya va a entrar a las tres y media. Bueno, ahora más tarde nos dice. Sí, ahorita me arreglo. Gracias. Bueno, a ver, una cosa es lo que uno cree que debería hacer y otra cosa es lo que es. Claro. Sobre todo en lo jurídico, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, sería bueno. Pero yo haría lo de Jotas. ¿Qué? O sea, despido sin justa causa y le pago la indemnización y chao. Igual no es mucha. ¿Se quita el problema? No es mucha, porque el contrato va hasta diciembre. No sé, no sé. Pero ese sí sería sin justa causa. Ojo, con Kevin Viveros. Ese chico tiene condiciones. Bueno, pero ese es otro asunto, ¿no? Sí, pero ¿sí sería sin justa causa? Pues no está en su lugar de trabajo, por eso pregunto. Pero vale, usted quiere decir, bueno, ya no quiero este man más, pero no tengo motivos, porque resulta que la ley no me deja, la ley laboral no me deja a mí actuar frente a lo que le pasó a él en las calles. Bueno, pero ya no lo quiero más. O sea, yo no confío en él. Porque es que hay empresas donde si usted involucra el buen nombre de la misma, más allá que usted esté por ahí en una fiesta, en la calle, en la carretera, también es causal de despido. De acuerdo, pero por eso yo quisiera una asesoría de alguien con diploma, ¿puede ser? Claro, claro. No, por supuesto, no, de abogado no. Ah, ya le estamos preguntando al doctor Bernate que no debe tener chicharrones para que no solucione. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Ah, lo podemos llamar? Uy, qué bueno. Bueno, está bien. Claro, el profe Bernate, que es un crack. Oiga, mi América clasificó a las semifinales de la Copa, empató 0-0 con el Cali. Aburrito en el partido. Pues América tenía que administrar. Parecía un partido de esos de... Y el Cali se quedó con 10 y no tenía cómo hacer daño. ¿Qué va a hacer América? Administrar, ¿no? Parecía un partido de esos de pandemia porque puertas cerradas. Sí, ¿no? No, pero yo insisto, ustedes me dieron que no. El Cali ha mejorado. El Cali ha mejorado con Sergio Herrera. Puede que no gane, pero es un equipo que antes... Este partido con Hernán Torres, con 10 lo perdía. O sea, usted está afilando el cuchillo de opinión para cuando Alfredo Carlos Arias no muestre una sustancial mejoría. No, 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 para nada. Pero ayer, ¿quién decidió los cambios y la alineación? No, porque yo hace una semana les dije, ustedes me dieron que no, y no se sabía lo de Alfredo Arias. Ayer, ¿quién decidió la alineación y los cambios? No, Sergio Herrera. Yo no creo que Alfredo Arias haya tenido que ver ahí. No, yo tampoco creo. Además por la alineación, usted veía, es prácticamente el mismo equipo. Sí. De pronto, él sugirió que Estupiñán fuera titular, porque con Arias le fue muy bien en Santa Fe, Andrés Estupiñán. Pero yo no creo que haya tenido nada que ver. O sea, él llega el lunes en la tarde, imagínese, con sueño, cansancio, después de un vuelo largo de Montevideo a la capital Vallecaucana. Yo creo que esto fue Sergio Herrera. Ya el próximo partido, sí es Alfredo Arias y su grupo y staff. ¿Sabe por qué? No sé, porque por ejemplo Carlos Ramírez lo llamó para hablar en Voces del Deporte con él. Y el profesor Alfredo Carlos Arias le respondió en mensaje de texto. Qué bueno que le respondió, Carlitos. Ah, pues sí que estaba en el estadio, pues obvio. No, no le respondió eso. Porque estaba trabajando. No, tampoco. Entonces. ¿Pero por qué se adelanta? Pues deje hablar. A ver. Sí, también, sí. No dejan hablar tampoco. ¡Hala, hala! Tómense un tiempo. La verdad, ¿qué pasa Guillermo? No, porque usted sabe, uno le toma un tiempo y ya rompe la relación. Eso es mentira, eso es mentira. Sí, es verdad. Ese es un cuentazo. Un cuentazo. No conozco la primera que regrese después del... Del tiempo. Del tiempo. Y si rompo la relación con Casales, me toca buscar trabajo. Bueno, doctor Bernate, doctor Francisco Bernate, gracias por atendernos. No debe tener chicharrones importantes usted. No, que va. Gracias por sacarnos dos minutos a nuestro programa en la jugada, que usted es miembro e ilustre de este programa. ¿Cómo le va? Doctor Bernate. Profe, ¿cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Pues hoy al boche en momento deportivo, imagínese. ¿Cómo no nos va a ir a nosotros? Se le cayó la llamada. Se le cayó la llamada al profe. Ay, se le cayó. Más o menos le dijo, el tiempo que puedo emplear en una entrevista, en este momento lo tengo que emplear como definiendo la nómina, una cosa de esas. Pero como un poquito harto. ¿Sí? Pues hombre, sí, yo entiendo el estrés, pero profesor, tranquilo. Ahora, él puede responder o no, ni más faltaba. Ah, claro. Ni más faltaba, ¿no? Ahí está. No, es que ya vamos a Carlitos Ramírez a su nivel. Estaba aquí revisando un artículo mientras conectamos al doctor Bernate, una sentencia de la Corte Constitucional que indica que el despido a un empleado que haya consumido alcohol o drogas es posible solo cuando afecte sus labores. Si una persona se presenta en lugar de trabajo en estado negués o bajo la influencia de drogas, contempla dicho ello como una justa causa para su despido. Está el doctor Bernate, antes profesor Alfredo Carlos Arias respondió, estoy contra el tiempo, esto fue antes del clásico, para mí es más importante ganar ese tiempo en mi trabajo. Mañana conferencia de prensa, jugamos el miércoles. Bueno, pero está bien. Sí, está bien. O sea, fue lo que yo dije. Está trabajando. No, no, pero dio a entender que es que estaba trabajando en el partido el miércoles. No, pero eso para mí no es que esté haciendo la nómina. Pero dijo, te explico, contra el tiempo jugamos el miércoles. No, pues porque él quiere sacar conclusión. La nómina se la dio a Alfredo Carlos al mediodía a Sergio Herrera. Yo también creo que es lo mismo. Pero el profesor Bernate nos sacó un típico, pero termine. No, pero es que Jotas, el equipo fue prácticamente el mismo que jugó hace ocho días, con Sergio Herrera. Pero entonces, ¿en qué va a estar trabajando? ¿A qué lo llevaron entonces? El que está trabajando Alfredo Carlos en el partido del miércoles. Si no, si no, entonces, ¿qué fue? No, pues es que él llega a trabajar, obvio, pero la nómina la puso Herrera. Bueno. Profesor Bernate, gracias por atendernos, ¿cómo le va? No debe tener chicharrones, uno a las dos y media de la tarde, un jueves no debe tener chicharrones, sobre todo en su calidad. ¿Cómo le va? No, 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 por favor, Antonio Donato, Guillermo, Nicolás Augusto, qué honor estar acá, qué gusto, qué grato, aquí los estaba oyendo, un gran honor, estoy muy contento, muy contento de estar acá y acompañarlos a ustedes y a toda la inmensa audiencia. Es cierto que el doctor Charria, prestigioso, también abogado, hincha de millonarios, ahora trabaja con Santa Fe gracias a sus recomendaciones. ¿Y se pone chaqueta de Santa Fe? Pues, no, gracias a mis recomendaciones, no, porque yo no tengo ese alcance, pero sí, claro. Sí, claro, el doctor Charria es un gran jurista, ¿no? Un gran jurista. ¿Tocas que no se ponga tanto la chaqueta de Santa Fe? Digo yo, digo yo. Pero bueno, bueno, pero profesor, sabemos que usted tiene, el tiempo es medido. Mire, Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, en la curva del Gordo, yendo para el entrenamiento, saliendo de Medellín, pues, tuvo un accidente. Estrelló a un motociclista que hasta ahora se debate entre la vida y la muerte, pagó una fianza de 15 millones de pesos y el examen de alcoholemia le dictaminó grado 2. Por supuesto, pues, el proceso, imagino que penal, usted nos corregirá, pues, estará en su curso y si la persona que iba en la moto pierde la vida, entendemos que es más grave. Ahora, ¿Atlético Nacional podría despedirlo con justa causa si así lo decidiera o por no estar en su lugar de trabajo no podría hacerlo? Bueno, lo primero es determinar si habría una vulneración al reglamento interno de trabajo. En los equipos de fútbol, normalmente se entiende que los desplazamientos que hace el jugador desde o hacia el lugar de trabajo, pues, forman parte de lo que son las obligaciones del trabajador y, obviamente, si está en estado de embriaguez entre semana a esas horas, pues, seguramente lo considerarán una afectación al buen nombre del equipo, lo considerarán una transgresión al reglamento interno de trabajo y, teóricamente, sí podrían sentarse a decir, mira, esto afecta a una marca, afecta a la imagen del equipo, hay una persona fallecida o herida, en cualquier caso es igual de grave. Sentémonos y miremos las condiciones de la terminación del contrato. Seguramente ese puede ser el escenario. Y usted dice, profe, teóricamente, y prácticamente, estoy como nabastalero en cuanto le enseñaron cuánto aprendió, pero prácticamente, ¿qué puede pasar? Pero no me regalas un solo libro, Nicolás. No, claro, mire, doctor Bernate, la constitución política corregida por Otto Morales Benítez. Ahora sí. Ahora sí, eso. En la práctica, sí. En la práctica, un equipo tan serio, además de la organización, no va a ser muy tolerante frente a este tipo de faltas a la disciplina. Yo creo que se sientan con el representante, arreglan las condiciones de la desvinculación y probablemente Morelos, que no estaba haciendo una campaña a la altura de las expectativas, pues probablemente va a ser desvinculado. Yo, desde lejos, creería que sí. Profe, y otra pregunta que se me viene a la cabeza. Nacional había tenido un incidente de indisciplina que se filtró en un video en donde varios de sus futbolistas aparecen, pues, como en una fiesta y tal. ¿Eso cómo se tipifica? ¿Eso sí hace parte de su vida privada? Porque hubo, de alguna manera, una sanción dentro del equipo. Es decir, muchos perdieron la titularidad, otros ya ni siquiera los convocan. ¿Eso cómo se puede leer? Sí, hay dos tipos de sanciones. Una son, digamos, de tipo deportivo, donde tú dices, mire, no tiene presentación que esto haya ocurrido. Y otras de tipo laboral, que el contrato de trabajo, si estaban en una concentración, algo así, pues ya sí permite las suspensiones, las multas, y eventualmente la terminación unilateral. Creo que ahí fue una decisión deportiva, en el sentido de decir, mira, no vas a estar en estos partidos, porque claramente en mi tiempo libre, pues las instituciones, en principio, no se pueden meter. Pero la realidad es que los reglamentos de trabajo, cuando son deportistas, figuras públicas, normalmente sí tienen alguna consideración adicional, y más, muchísimo más, una marca como la del equipo Atlético Nacional, que pues es un equipo que tiene unos estándares de disciplina y demás, que tienen que ser mayores, de pronto, a los que tendría un equipo de la primera CE, o algo así, es que ahí hay mucho en juego, y la marca es muy prestigiosa. Algo clave de lo que dice el doctor Bernate, estoy revisando el código de ética y conducta de Atlético Nacional, y el punto consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas o alucinantes. Atlético Nacional S.A. reconoce el alcoholismo y la drogadicción como una enfermedad prevenible y tratable. Su propósito es construir la prevención con un ambiente interno sano y no propicio, incluyendo programas de formación, educación y apoyo. No obstante, dado su efecto sobre la conducta, el rendimiento y el riesgo laboral, el consumo de alcohol y de drogas o sustancias psicotrópicas, psicoactivas o alucinantes, es prohibido en tiempo de trabajo dentro de las instalaciones de la empresa. Lo que es igualmente concurrir a ella bajo los efectos de eso. Ver política de consumo, de sustancias psicoactivas y otras adicciones. Es decir, lo que dice el doctor Bernate es que las empresas tienen esos códigos de ética. Y sobre todo, sobre todo aquí hay una cosa que tú vas a tener en consideración desde la perspectiva ya del administrador del equipo. Hay una persona que está herida, eventualmente fallecida. Sacarlo a jugar el siguiente fin de semana pues no se ve bien. Aquí ya hay un precedente un poquitico más grave. Ustedes recordarán el volante de marca en esa época, Javier Flores, quien perdió un penal en un partido junior-Taldas en una final 2006 tal vez. Y al día siguiente salió embriagado, un chico lo increpó y Flores le causó la muerte, ¿no? Le disparó. Sí, claro. Y él resolvió su lío legal en un caso que se estudia en todas las facultades de Derecho del país porque le reconocieron un estado de ira. Y entonces él finalmente terminó pagando así como unos pocos años, terminó jugando en el Cúcuta Deportivo Flores, y eso al equipo le causa un riesgo reputacional muy elevado que una organización como la propietaria del Atlético Nacional no creo que quiera asumir, no creo. Yo creo que lo mejor es un buen arreglo y bueno, queda, digamos, desafectado el equipo con un buen arreglo y se evita en todo el riesgo reputacional que es algo muy importante para las organizaciones. Profe, buenas tardes, una pregunta en cuanto a lo penal, aquí vamos como por las dos aristas que podrían correr el jugador Alfredo Morelos. Ya con lo que sucedió que después son unas lesiones muy graves hacia el motociclista, ¿a qué se vería él enfrentado en ese ámbito? Pero también la otra que ojalá no suceda, Dios no quiera, y es que el herido fallezca, ¿cómo sería la situación para Morelos más allá de lo deportivo? Bueno, don Guillermo Andrés, porque es que todos tienen nombre compuesto. ¿Cómo ha estado, profe? Sí, qué coincidencia. Vea pues. Bueno, acá la situación es esta. Digamos que en principio si la persona no muere, por más graves que sean las lesiones, en principio no iría a prisión efectiva si la persona no fallece. Si la persona fallece, el compromiso va a ser mayor, pero es que aquí hay tres elementos a considerar. Primero, las próximas horas. Hay que esperar la evolución clínica de la persona y si no pierde la vida, la fiscalía seguramente los cita para mirar si hay algún ánimo conciliatorio y demás y mientras no haya la persona fallecido, hay alguna luz de posibilidades de que se pueda manejar así. Si la persona fallece, desafortunadamente, ya la situación se nos complica porque pues la sanción, si bien se aumenta, todavía existe alguna posibilidad de que no vaya efectivamente a prisión. aquí van a ver dos debates que desde la pura técnica jurídica, es decir, lo que dice Nicolás, el código, el inciso, ya me ven a mí con la agenda debajo del brazo, los clasificados de la República en el otro brazo, el trajecito, cafecito, la camisa verde-menta, y aquí hay unas consideraciones. Exacto, ya así bajándome, ahí sí la situación se nos complica porque si miramos el conductor de la moto fue quien invadió el carril del conductor y eso es muy relevante porque a ella uno diría, es una figura muy bonita, que se llama la autopuesta en peligro, es decir, yo invadí un carril y la ley dice que a mí se me atribuye una muerte cuando yo soy la causa y aquí uno podría decir espérate, el motociclista la causó y no existe en Colombia algo así como una compensación, bueno, aquí reduzcanme la sanción porque él tuvo culpa y yo tuve culpa, no, y la legislación colombiana establece, esto es desde los años 90 por un caso que pues ocurrió en esa época con una reina de belleza de la época que tuvo un insuceso similar y se dice no, un momentico, la embriaguez se tiene en cuenta para efectos penales cuando es determinante, o sea, yo hubiera ido sobrio y se hubiera evitado el accidente y lo que vemos en el video es que el motociclista invade el carril y segundo, si iba o no en segundo grado de embriaguez pues no es determinante porque aún yendo sobrio el resultado pareciera que igual se hubiera producido, entonces yo creo que con una buena defensa el señor Morelo pues puede puede eventualmente plantear venga, yo no yo no 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 cometí delito no hay un delito sino una infracción de tránsito porque es él quien se puso en peligro ya para efectos de una reparación hay sí compensas y después sí, pero usted iba borracho listo, reduzcanme la plata que tengo que pagar para reparar pero penalmente es un caso muy trabajable que debo decirles es muy recurrente en los exámenes finales en los exámenes preparatorios en los parciales en las facultades de derecho del país el que sabe, sabe claro, es que en el video Morelos invade el carril pero para estrellar el camión ya después como que timonea para volver a su carril y en el video reitero no sé más allá hacia otras tomas se ve que la moto va de frente hacia en el carril de él claro en el carril de Morelos él invade previamente otro carril ahí se choca con un camión y unos metros más adelante choca de frente con el motociclista que viene en su carril exacto bueno exactamente y yo he tenido ese caso en la práctica me ha ocurrido y lo he logrado sacar adelante diciendo mira cometió una infracción de tránsito tiene que reparar pero un momentico y la regla es bien bonita Toño y este dicho te va a gustar el derecho penal me protege de los demás no de mí mismo y cuando tú has decidido bajar la guardia y mandarte en contravía pues eso tiene una incidencia y es que desaparece esa responsabilidad porque el hecho ya no es mi imprudencia sino la imprudencia del motociclista bastante favorable ahora en el mundo real esto tiene tiene un punto ahí que no ayuda mucho y es que es un caso muy mediático muy visible donde fiscales jueces y demás pues toman unas cautelas si fuera digamos otro conductor en otras circunstancias el fiscal dice mire que pena pero es que el señor se mandó por donde no era siendo Alfredo Morelos de pronto la consideración va a ser un poquito diferente oiga y ya para terminar y Nacional dentro de sus consideraciones también ¿no podría decir lo mismo? es que ahí digamos que a Nacional no le incumbe no le afecta si él es declarado judicialmente inocente o culpable Nacional lo que dice es en qué medida este deportista está infringiendo mi reglamento interno de trabajo y cómo esto me va a perjudicar a mí reputacionalmente exceso de velocidad y alcoholemia si las dos cosas ya claro Toño porque además tú como apoderar de las víctimas vas a decir pero es que ese no es cualquier ciudadano es Morelo Nacional y seguramente harán alguna reclamación entonces Nacional hombre es que conociendo la marca del Atlético Nacional y todo esto yo diría no mire a mí no me metan en ese enredo yo mejor me bajo de esto lo siento mucho y Morelo vaya y resuelva usted sus problemas no veo a Nacional alineando a Morelo en un mes con un herido y Dios no lo quiera con un fallo ahora profe brevemente porque Morelos tendría que irse a Brasil porque el Santos es como el dueño de 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 sus derechos deportivos él tendría algún inconveniente en salir del país con este caso todo lo en el evento en que primero se le impusiera una medida de aseguramiento o sea ya imputaron hay un riesgo porque uno diría bueno la persona ya vio mucho tiempo fuera de Colombia tiene muchas facilidades si un juez podría prohibirle la salida del país es un escenario probable en el que seguramente quien sea que sea su defensor le dirá venga arregle con las personas indemnice repare hoy hay reparaciones no solo económicas sino simbólicas o sea haga una campaña de prevención bueno todo esto y ahí se podría trabajar la cosa o sea yo creo que al final pasado los años no vamos a encontrar una condena y demás pero yo creo que los días del deportista con su equipo siendo ese equipo lo que es no lo veo viable insisto fuera otra cosa pues se puede pero yo creo que un equipo como Nacional no sea el lujo de el lujo que se dio en su momento el Cúcuta de alinear a Flores y lo que se le vino encima no creo eso fue terrible ahí está doctor Bernate muchísimas gracias y que el clásico lo gane el que no está jugando mejor y a su casa llegará la constitución colombiana corregida por Otto Morales Benítez gracias y por Vladimir Naranjo Luis Carlos Sáquica eso sí es muy bien eso sí un gran abrazo un gran abrazo los quiero mucho que tengan una tarde feliz el clásico el clásico pinta muy bien muy bien muy bien para nosotros felicidades gracias